Liliana Arriaga, la comediante a quien mejor conocemos como La Chupitos, reapareció en redes sociales nuevamente, pero en esta ocasión, para cuestiones más serias de lo habitual, La Chupitos se mostró hospitalizada. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex participante de La Casa de la Risa, subió un video donde se le ve recostada en una cama de hospital. Ella se encuentra con bata y canalizada. Sin embargo, para no perder ese toque de su habitual sentido del humor, la famosa le regaló un breve mensaje a sus seguidores. En la historia que colocó en su cuento oficial en la sección de historias, La Chupitos escribió por si estaban con el pendiente. Ella acompañó esta historia con la canción. Enferma de amor del grupo Jeans, hasta este momento la comediante no dio más información al respecto. Ella tampoco dio los motivos por los cuales se encontraba hospitalizada. No obstante, después de dar a conocer su situación actual, no dudó en compartir en su cuenta una imagen, donde se le ve con un envase con una etiqueta de suero. Pero en realidad era una bebida con alto contenido etílico. En esta, Liliana Arriaga escribió, Ay, me vendieron un suero bien raro. La artista añadió en tono de broma, No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie. En este sentido, rápidamente los internautas reaccionaron con muchos emojis de risa. Y aunque algunas personas se rieron bastante con esta publicación, otros aprovecharon para cuestionarla sobre su estado de salud. Algunas personas cuestionaron a las chupitos si acaso ella estuvo en el hospital para realizarse alguna cirugía estética, mientras que otros usuarios llegaron a pensar que incluso ella se había contagiado de la enfermedad mundial. Liliana Arriaga es una de las comediantes más reconocidas en nuestro país y en Latinoamérica. Tristemente, desde sus inicios ella tuvo que toparse con muchas puertas cerradas, entre ellas su despido de Televisa. En varias ocasiones, Liliana Arriaga ha comentado que realmente ella nunca entendió por qué la despidieron, pero que eso fue un gran impulso para ella, para lograr seguir adelante y alcanzar sus sueños. La chupitos nació en el mundo del espectáculo, desde hace ya varias décadas, dentro de un concurso de comedia. Liliana Arriaga no sabía qué hacer en este concurso. Ella estaba muy nerviosa y de un momento a otro se le ocurrió interpretar de forma graciosa a su tío, quien tenía contratiempos con la bebida. Liliana obviamente ganó ese concurso y al ser apoyada por otros comediantes, rápidamente llegó a la televisión. Tristemente, por el origen de su personaje, muchas personas lo rechazaban. Incluso fue echada de muchas televisoras por interpretar a este personaje de mujer con contratiempos con la bebida. A través de una entrevista con Venga la Alegría, Liliana comentó que a ella le echaron de Televisa por decir algo, ni siquiera supo qué fue. En su momento decidieron parar su show de forma abrupta y le advirtieron que no volvería a pisar dicha empresa. A la chupitos la contrataban para hacer show, para los publicistas que tenían. En una ocasión ella estaba haciendo su show y uno de los presentes era nada más y nada menos que el Tigre Azcárraga. Muy sentido en esa reunión, él se levantó de su silla y le dijo que era una basura. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.